La sexualidad forma parte del plan de Dios. ¿Conoces este grupo? ¿Quieres que te graba una cinta si los conoces? Ven, 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 comienza a respirar, ahogado en la rutina no podrás continuar. ¿Sabes qué? Tienes que decidir, hundido en lo aburrido no se puede vivir. Quemaré los libros que no pienso leer, hoy es un buen día para escaparte. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes. Ven, ven, ven y salve la realidad, porque este es el momento de dejar de trabajar. No podrán cazarnos esta vez, cuando salga de casa ya no pienso volver. Asustando monjas lo pasaremos bien, hoy es un buen día para escaparte. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes. 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 Lunes, martes, 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 martes Hoy es viernes, hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, hoy es viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hoy es viernes. Nosotros somos los nimbos del Brasil. Bienvenidos a la 21st century.